Te voy a corregir, el actual presidente... ¡Sigue siendo! Sí, mientras no haya quien me suscite, que no es una pose mía, sino que es una personalidad reconocida desde la Suprema Corte hasta con justiados y tribunales federales. Pero bueno, a cambio de eso, destruyeron una tradición que nos fue dada en custodia y no para que lucráramos con ella. Eso, llegué a esa conclusión cuando recién se hizo la operación de Vergara, un muchacho en la calle me detuvo y me dijo, oiga, cuando yo me di cuenta que Vergara me convirtió de aficionado de Chivas a cliente de Chivas, cambió mi manera de pensar. Le dije, pues tienes toda la razón. Era una chingadera lo que estaban haciendo. Exacto. Y además ilegal. Claro. Entonces dices, ¿cómo voy a someter? Nomás por una lana. Y del 30% de las acciones del Estadio Jalisco no vendieron demasiado barato Paco Cárdenas. Pero claro, claro. Además te faltó aunar ahí los terrenos de la gigantera. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy nuestro invitado, Francisco Ángel Cárdenas Moreno, mejor conocido como Paco Cárdenas. Creo que el último presidente del Club Deportivo Guadalajara. Paco, ¿cómo estás? Bien, gracias David. Este, te voy a corregir el actual presidente. ¿Sigue siendo? Sí. Mientras no haya quien me sustituya. No, pues ¿quién le va a entrar? ¿Quién le va a entrar esa bronca, Paco? Pero bueno, entonces no hay otra forma de hacer. Y además déjame decirte que no es una pose mía, ni es por quedar bien conmigo o con el público, con tu público, sino que es una personalidad reconocida desde la Suprema Corte hasta justiados y tribunales federales. O sea, no es jalada mía. No es una pose. Oye Paco, con la muerte de Jorge Vergara, ¿terminó el juicio o no terminó? ¿Dónde estamos hoy día, Paco Cárdenas, de aquel grupo que tú eras miembro, que siempre se mostró en contra de la decisión de vender el club? ¿Qué pasó con aquella situación que llevaron a tribunales? Bueno, mira, estamos hablando de hace 20 años, prácticamente 21. Entonces, obviamente, ya el grupo se disminuyó, muchos vendieron, muchos fallecieron. Los deudos o los herederos de los que fallecieron, pues quisieron vender. En fin, ahora ya somos, te hablaría de 10, 12 gentes, nada más. Pues, ¿verdad? Entonces, pues sí, pero ¿dónde estamos? Estamos en donde mismo. Luchando, haciendo todo lo que nos toca por hacer, promoviendo lo que se puede hacer, tratando de llevar otra vez a la corte lo que ya una vez no quiso entrar la corte, porque nunca se pronunció ni a favor de Vergara o en contra nuestra, sino que simplemente sacaron el golpe. O sea, ¿nunca ha habido una resolución o un fallo como tal, Paco, decir, ¿saben qué? No tienen razón ustedes. No, eso no ha habido. No ha habido más que uno solo, que es de un tribunal federal, donde nos dice, lo que hicieron como transformación es ilegal, porque no cumplió los requisitos que marca la ley. Esa es la única. La única. Y después ya no se pudo hacer nada. Sí, hicimos cosas como, por ejemplo, cancelamos los registros marcarios de la S.A. Cancelamos los registros en el registro público de comercio y de la propiedad. Pero luego con el tiempo, y tú sabes, estamos en México. Yo sé que aquí lo que es la fuerza política, más aparte la de los dineros, pues hombre, volvieron hoy eso otra vez y dice uno, ¿cómo es posible que le cancelan todos los registros y les dan unos nuevos a una sociedad que no existe? Bueno, pues esas son de las cosas que vivimos aquí, como tantas otras que podemos criticar y nos llevarían programas a hablar de esos temas. Pasas por Colombo, si ves Midtown, ¿qué te genera? Me genera tristeza. Claro, lo primero que me genera es tristeza y enojo. Enojo porque esto es un monumento al egoísmo y a la falta de pertenencia de un grupo de asociados, que éramos una asociación civil, y que por la facilidad de vender lo que no es propio, pues hombre, fácilmente se dejaron llevar por el interés y ahí tienen, claro, los entiendo, pues fue un beneficio económico a su bolsillo y a su patrimonio personal y familiar. Pero bueno, a cambio de eso, destruyeron una tradición que nos fue dada en custodia y no para que lucráramos con ella. Pero ellos nunca lo entendieron así. Entonces, por eso me da coraje y por eso me da tristeza. La tristeza porque pues lo que veías ahí, tú te acordarás mucho del Tolán, de la cancha, la historia, de la alberca, las canchas de tenis, las canchas de frontón, todo eso que estaba ahí donde hoy es Midtown. Sí, que era un lugar de reunión de familias, de muchos deportistas. Bueno, yo recuerdo escuchar gente, chin, me tocó en un torneo de tenis contra uno de chivas, porque eran temibles, porque era gente que practicaba deporte y además hacían una convivencia social que se extrañó y que mucha gente murió de tristeza, literalmente hablando, pues porque les quitaron su club. Pongo en antecedentes a la gente más joven que nos sigue en nuestras entrevistas. Paco Cárdenas es hijo de un presidente histórico de Guadalajara, de Don Evaristo Cárdenas. Lean la historia para que se den cuenta quién fue Don Evaristo. Entiendo, Paco, que tú, desde que tienes uso de razón, es chivas. Sí. Desde tu casa con Don Evaristo, ¿no? Yo no tenía opción. Todos chivas. Sí, no, no había opción, pues verdad, era una pasión que se respiraba y que te la ponían en el biberón y así crecimos y así nacimos y bendito sea Dios, porque yo estoy orgulloso de haber sido criado en esa tradición. Pero tu infancia está más hecha con chivas, o sea, tu infancia era ir al club, ir al estadio. Todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero yo, déjame decirte que yo no iba al estadio Jalisco, no existía en mi infancia. Yo iba a la Martínez Sandoval. ¿Conociste el Martínez Sandoval? Sí, claro, claro, claro. Yo me llevaba, me recuerdo que mi mamá me llevaba y me ponía en sus pies para separarle un lugar a mi papá, porque eran, bueno, no sé si te tocó a ti vivir, pero eran tribunas generales. No, no lo conocí. Eran de madera. Sí, general. No palcos, no. No, 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 no. Qué esperanza. O sea, tablas de matablas. Tablas, sí, eran bancas. Exacto. Bancas, sí, tablas continuas. Exacto. Entonces mi mamá me ponía en sus pies. Para pasar al lugar donde maricó. Sí, y llegaba mi papá antes del partido y ya se sentaba en los pies de mi mamá y ya mi mamá se me ponía en sus piernas. Exactamente. De esas cosas yo las recuerdo. Entonces tú te imaginarás cuando se presenta esta situación de darle la espalda, todas esas tradiciones y toda esa historia que me tocó vivir y darle la espalda, dices, pues no, yo no puedo y no quise y sigo luchando porque yo estoy convencido de que lo que traigo dentro tiene un valor y eso tiene que ser respetado. Además, el Estado de Derecho también debe ser respetado. Pero bueno, esa es la historia que poniendo en antecedentes a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Bueno, pues de ahí viene. Entonces yo no tuve opción y me siento muy orgulloso de no haber tenido opción. ¿Cómo inicias tu carrera de directivo dentro del Club Olajara, Paco? Mira, te acordarás que mi papá después de haber sido presidente cuando Chivas quedó campeón la primera vez, regresó unos años después. En esa época, yo creo que por quedar bien con mi papá, el presidente del Tapatío me invita a un muchachito que de repente acompañaba a mi papá a los partidos. ¿Qué tal tenías? ¿15, 16 años? Por ahí más o menos, más o menos, tal vez un poco más, pero era un joven inexperto y totalmente, pues yo acompañaba a mi papá a las giras. Exacto, a ver los partidos. Claro, entonces me veían, entonces yo creo que por quedar bien con él me invita y ahí empecé yo en el Tapatío y ahí quedé muchos años, muchos años, porque es lo más bonito del fútbol profesional cuando están comenzando. ¿Te tocó con Agustín Levy? Sí, sí, claro. ¿Con Agustín Levy de presidente? Sí, pero empecé con Héctor Arias, Héctor Arias, Murueta. Exactamente. Y después estuvo Agustín y después estuvo este, pues varios, ahorita. ¿En el Tapatío no? ¿En el Tapatío no? En el Tapatío no, Sergio Ruiz. Sergio Ruiz la corral compadrito. Sí, 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 y este, y bueno, de triste memoria, ambos, digo, para el club, para lo demás, pues que haga quien, pero para el club, triste memoria a los dos y ahí estuve muchos años hasta que Carlos González Lozano me invita a la directiva grande. Exacto, a la directiva del club ya. Ya, ya, a la grande que decíamos nosotros, porque nosotros éramos, pues éramos un apéndice. Ya en la grande estabas con Don Chava, con el doctor Antonio Mora. Sí, claro, o Don Marcelino, ya, ya, ya eran con los gargantones, ¿no? Sí, 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 ya, ya los volteaban a ver para arriba, pero ya me daban un lugar en una silla. Claro. Entonces ya opinaba hasta con temor, porque dices, voy a decir una babosada. Y aquellos con, claro, sí, me van a dar un manazo, pero no, hasta eso que me escuchaban y de repente hasta aceptaban mis puntos de vista y poco a poco ahí me quedé y como todas las cosas van modificándose y se van desarrollando hasta que llegué a ocupar la presidencia por tradición, por tanto tiempo estar allí, por el compromiso que yo traía en la sangre y que lo llevé a la práctica en el día a día. Entonces, pues así fue. Primero Paco, ¿por qué deciden? Ya estabas tú, ya, 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 si bien no eras de los que llevaban la batuta, pero ya, ya integrabas esa mesa, ¿por qué deciden rentarle el equipo a Martínez Garza? Mira, en su momento parecía una buena idea. El hecho de que el club sostenía, bueno, no sostenía completamente, pero aportaba dinero a la operación del equipo de primera división, porque el club siempre fue autosuficiente, siempre, pero entonces además aportaba a la operación. El club se mantenía de las taquillas, Paco, pero en aquel entonces el patrocinio no existía. No, no existía. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Por allá don Pedro Chávez consiguió lo de Nissan y alguna otra cosa. Así comenzamos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, el patrocinio como tal no existía, Paco, era la venta, la taquilla. Sí, llegabas al estadio y empezabas a contar gente para decir cómo nos fue el partido. Ya el partido lo veías ya a los segundo tiempo, pues, ¿verdad? Pero bueno, así era y entonces parecía una buena idea un tipo de muy buena memoria para el club. Siempre se portó vertical. Muy probo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y por el otro lado te quitabas un centro de costos importante y no nomás te lo quitabas, sino que te daba un rendimiento, un retorno y entonces parecía una buena idea el hecho de que alguien más decidiera por la directiva. Pues, hombre, lo ponías en la balanza y el costo-beneficio parecía una buena idea y creo yo que de alguna manera lo fue. No nada más para Chivas sino para todo el fútbol porque Don Salvador que en paz descanse hizo muchas cosas buenas en la mercadotecnia y como decíamos no había patrocinios y él empezó a promoverlos y hacer cambios, cambios importantes en la manera de pensar de cómo manejar un equipo de fútbol. Eso se lo debemos a él, el fútbol mexicano, no nada más Chivas. En cambio ahora, pues bueno, tenemos todo el extremo opuesto. Un equipo que es más negocio que equipo, un negocio que trata de vender publicidad y que trata de vender patrocinios y que trata de hacer muchas cosas y en la última instancia es lo deportivo. Ese es como yo lo veo y eso, llegué a esa conclusión cuando recién se hizo la operación de Vergara. Un muchacho en la calle me detuvo y me dijo, oiga, cuando yo me di cuenta que Vergara me convirtió de aficionado de Chivas a cliente de Chivas, cambió mi manera de pensar. Le dije, pues tienes toda la razón y así fue. Oye Paco, en ese tiempo cuando está el equipo rentado al licenciado Martínez Garza, yo lo recuerdo, Aurelio, Jorge, tú, que eran de alguna forma los más entusiastas, trabajaban en la, no en la posibilidad, en el hecho de que a los 10 años el club les iba a regresar y que ustedes ya habían aprendido del licenciado Martínez Garza una forma de cómo operar el equipo. En esas estaban. Sí, sí, pero no era nada más una expectativa. El contrato que se había hecho era por un término de 10 años que a mí me tocó preparar la institución para recibir el primer equipo. me acuerdo perfectamente. Sí, entonces no nada más nos enseñó cómo hacer cosas, sino que nos dejó una base. Por ejemplo, nos sentamos nosotros a negociar con Televisa por más de un año en comidas en la Ciudad de México, comidas acá en Guadalajara, el jalar la liga y el estirar y el estirar hasta que llegamos a hacer un contrato histórico en ese momento para el fútbol nacional y lo mismo nos pasó con cervecería. ¿Cuánto te dieron por 16 millones por temporada, Paco? ¿Cuánto te dieron en aquel entonces? Fueron 65 millones por 5 años. ¿65 millones por 5 años? Sí. Alrededor de 11 millones más o menos por... Era un poquito más. Nos daban un millón de dólares al mes que te daba... No era un poco más porque serían 5 por 12, 60. Sí. ¿Te acuerdas que después hacíamos la cuenta que con eso... Lo que les daba Televisa ya era la mitad de lo que les pagó Jorge? Sí. Sí. Es que él sacó la bandera de que venía a salvar al equipo porque estaba en quiebra. Claro. Y nada más irreal, nada más equivocado porque jamás había estado el club en una situación financiera con un proyecto y con una situación resuelta. Yo les decía cuando siga el que venga detrás de mí no va a tener que estarse tornando los dedos para ver cómo saca para la quincena, para la mensualidad, para pagar la nómina de los jugadores, para cubrir el tapatío, etcétera. Ya estaba todo resuelto. ¿Cómo surge lo de Vergara? Porque yo recuerdo mucho ahora que lo cuentas, Paco, esa parte como tú te preparabas para el regreso del equipo, esas negociaciones con Alejandro Burillo y con la gente de Televisa para tener ya asegurado el dinero que iban a ingresar. ¿Cómo se dio lo de Vergara? Bueno, mira, Vergara llegó al club no por arte de magia, sino que Luis y Beto Agnesi eran conocidos de él y lo empezaron a juntar gente ahí en el club de tiburones que no está muy lejos de aquí donde estamos. Te acordarás. Es perfecto. Bueno, entonces ahí le empiezan a juntar gente y él les empieza a promover la idea de comprarles, de comprarles, de hacer contratos. En aquel entonces se vendían certificados, se traspasaban, digamos, de manera no oficial y nosotros estábamos conscientes de ello y lo tolerábamos porque realmente no era un objeto de comercio y porque estaba sujeto a la aprobación de la asamblea. Si te mandan un tipo que no era deseable, pues simplemente no apruebas el traspaso y eso será problema si regresan el dinero o no. Pero no tenían un valor, pues cuando este hombre empieza a darles 60, 70, 80 mil pesos por firmar un contrato de promesa de venta y que en una asamblea votaran como él quería o a lo mejor fue más, no me creas la cantidad porque no lo sé, pero no era una cantidad importante. Pero desde ahí ya estaban bajando los pantalones todos porque nunca se imaginaron que un certificado pudiera valer esa cantidad que era mucho porque representaba algo que no era propio de ellos ni les había costado. Jamás hubieran vendido ese patrimonio en esas cantidades tan ridículas como fue lo que hizo Vergara de comprarles y pagarles en un año, en dos años, una cosa así. Jamás hubieran hecho un trato de ese tipo ni para vender su coche, pues ya no digamos su casa o su patrimonio. Pero como no era de ellos, como no les había costado, pues qué demonios, no? Así venga la lana y quédate con eso pues al cabo a mí como un miembro de la asamblea, como un socio con certificado de aportación, no representaba un ingreso ni representaba un beneficio. No te daba ninguna utilidad. Solo derecho de entrar al club de Paco. Sí, así es y este y salvo eso, pues entonces era fácil decidirse pues por una parte inmoral en mi punto de vista y además ilegal. Pero bueno, por eso fue la historia. Pues ellos lo traen, le empiezan a rimar gente, empieza a hacerse el ruido y a desearse la bola de nieve, empiezan a despertarle la ambición y al ratito pues fue imposible parar esa ambición porque bueno, hasta amenazas de muerte. Recuerdo y te vas a acordar mucho Paco que al mismo tiempo en que ustedes trabajaban, ustedes ya en el regreso del equipo ya tenían alguna lana asegurada, aquella reunión por la noche en el club donde Jorge les regaló un aparatillo aquel, te acuerdas como una agendita electrónica que era para cuando empezaron a salir que le gustaron ¿cómo? Una palm ¿te acuerdas? Una palm claro que sí Sí, 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 sí. Ese día los vi que salieron ya la mayoría Jorge Paco ya con los ojos con una ambición dije no, se los va a chingar porque se va a quedar con el equipo y se quedó Sí, sí, sí y no creas tú que hizo una gran erogación de dinero sino que fue poco a poco pagándoles incluso creo yo que con dinero del propio club Hablaban de que más o menos Jorge pagó que ciento veintitantos millones de dólares ¿no? Un aproximado de los seis millones de dólares por los ciento y tal y cachos que vendieron y ustedes habían asegurado ya un contrato de sesenta y tantos millones de dólares Paco Así es, así es Entonces imagínate bueno hasta el mismo contrato te habla de la previsión que estábamos tomando porque yo exigí que el pago que no quisiera a mí que no me dieron los sesenta y cinco millones de dólares porque me voy a volver loco y voy a hacer tonteras No, a mí dame cada seis meses me lo divides todo en serían diez semestres Exactamente Porque eran los torneos cortos Y cada seis meses me das mis siete millones de dólares Lo que corresponda me lo vas a dar Exactamente Y eso era una planificación Luego le sumas también lo de cervecería le sumas el frente de la camiseta más aparte de los demás publicidad y luego te queda la taquilla que era la caja chica ya Entonces bueno pues estábamos del otro lado totalmente pero totalmente Hubo en su momento Paco Cárdenas muchísima polémica con la famosa asamblea aquella de los abogados de Jorge Romero Fierro y Raúl Cuevas que eran que eran la parte jurídica y bueno ustedes que estaban de alguna forma en la defensa y siempre mucha gente nos hemos quedado con la duda ¿fue legal o no la asamblea? porque muchos dicen que la famosa que hay un artículo donde dice que este tipo de acciones no se pueden vender ¿es cierto o no? Bueno mira la ley dice que no se puede vender un certificado de aportación porque no es de una C sí que esos son los certificados de aportación no se pueden vender porque no es objeto de comercio correcto no es una mesa no es un micrófono no es un objeto de comercio entonces no se puede vender la asamblea no lo digo yo lo dice un tribunal federal fue ilegal porque no cumplió los requisitos para generar una nueva sociedad una nueva persona jurídica exacto entonces todo lo demás es producto de ilegalidad original nació en una asamblea ilegal exactamente además fue en contra de una orden de un juez claro yo abandoné la sala porque cuando estaba Vergara haciendo todo su exposición del camino legal y todas las mamarrachadas que dijo entonces me me mandan llamar a la oficina porque estaba personal del juicio del juzgado perdón y me notifican que debía de ser cancelada la asamblea entonces yo me paro ya que te recibo la notificación y que me firma y todo lo demás lo conducente me regreso a la asamblea y entonces les digo señores yo no puedo estar aquí porque me acaban de percibir de esto la asamblea está cancelada y si yo me quedo aquí voy a cometer un desacato y eso es un delito y yo no lo voy a cometer entonces se quedan ellos entonces ponen a Carlos González Lozano a presidir porque ya les ya estaban ya les corroía la ambición y el dinero ya lo sentían en la bolsa y de pronto veían que se les podía ir y sentían que se morían entonces como fuera lo iban a hacer y lo hicieron y esa fue la historia que por ese tipo de cosas incluso llevamos la grabación porque curiosamente las asambleas siempre se grababan en el club exacto para que el mismo secretario levantara el acta y supiera todos los detalles en fin entonces al día siguiente le dan a Jorge Jorge Mojica era el secretario le dan oye aquí está la grabación de ayer ah muchas gracias bueno la presentamos como prueba y hasta el mismo juzgado decían oye es increíble las grabaciones siempre son apenas oye hay que hacer esfuerzos si pues estaba el micrófono en bocina entonces todo perfectamente claro y ahí estaban pues todas las ilegales que él mismo proponía y bueno ese es el origen de por qué está la sociedad anónima y por qué llegó Jorge Vergara al club ¿pudo Club Guadalajara haberse quedado con un equipo exitoso? la verdad es que ya no Paco bueno mira tú sabes que en el deporte si yo supiera si yo fuera divino ya me hubiera sacado el melate y la lotería pero lo que sí te puedo decir es que si tú tienes un soporte económico tienes mucho de probabilidades de éxito mucho más que cuando no las tienes cuando andas pateando piedras a saber si de fregadera hay una moneda abajo para pagar la quincena pues no así no es posible claro pero cuando tienes los recursos era muy factible te acordarás el tapatío toda la cantera de jugadores que tuvimos desde bueno los más recientes Omar Bravo Carlos Alcido El Masa Rodríguez Juan Pablo Alvaro sí etcétera etcétera o sea producto de nuestra propia cantera y del trabajo de José Luis Real que para mí era un tipo que hacía bien su trabajo y hacía bien su chamba entonces sí creo yo que tendríamos la posibilidad obviamente mira tenías el América y que siempre ha tenido dinero claro pero ha tenido sus momentos de altibajos y esos momentos bajos son inevitables en el deporte y yo diría que en la vida entonces no puedes decir el América con dinero va a ser campeón año tras año claro no eso no se da pero te ayuda definitivamente teniendo una estructura financiera saludable pues estás del otro lado cuando menos sin preocupaciones y te pones a pensar en lo deportivo y haces todas las reuniones necesarias y sacas adelante lo mejor que se pueda y te aseguro que tendríamos éxito con bastante más probabilidades que si no fuera como te lo describo Paco ¿qué lleva a los ladrón de Guevara a los Cárdenas a algunos de los Jasso a algunos de los Rentería a decir ¿saben qué? yo no voy a vender yo no voy a vender y yo voy a yo voy a a pelear a sabiendas de que se iban a pelear con un monstruo ¿qué los lleva a eso? mira yo creo que el amor propio el amor propio y el amor a una tradición y a una pues a una enseñanza familiar que vivimos porque pues Juan Pablo este pues el el apellido sí el apellido Ladrón de Guevara ligados al club Rentería ligado al club el mismo Jorge Mojica también ligado al club como abogados ellos tenían una visión más clara oye esto esto es una ilegalidad déjale ilegalidad era una no sé puedes decir lo que quieras bueno era una chingadera lo que estaban haciendo exacto y además ilegal claro entonces dices ¿cómo voy a someter nomás por una lana? sí a lo mejor yo no tenía ese dinero y sigo sin tenerlo pero tenía el amor propio y tenía la convicción de que era una ilegalidad entonces no fue tan difícil y mira que varios de mis hermanos vendieron mi hijo vendió a mí me costó trabajo incluso su mamá me habló oye pero es que él está comenzando está comenzando no la friegues le dije oye yo le regalé certificado es de él y él sabe lo que él quiere y que haga lo que él quiere claro y ya y así fue entonces vendieron pero yo no se sintieron Paco porque de repente el grupo era era mayoritario hasta empresarios importantes y se fue disminuyendo se fue disminuyendo se fue disminuyendo Paco al grado de que eran 16, 20 los que veíamos siempre que estaban en las reuniones sí mira yo creo que desde un principio la asamblea siempre se dividió porque cuando llegaba el momento de las elecciones se formaban los grupos los grupos claro y lo que es normal y entonces los perdedores pues siempre quedaba con un resentimiento y siempre quedaba con un mal sabor de boca y eso fue también facilitador de que porque aparte Paco en los últimos años siempre perdían los mismos güey ¿te das cuenta? siempre perdían los mismos siempre ganaba el mismo grupo ¿te acuerdas? pero no pero no era nada más por nuestra linda cara no estoy de acuerdo era porque hacíamos un buen trabajo claro sí, sí pero ganaba ganaba el mismo grupo siempre claro y los perdedores eran los mismos sí y entonces llegó el momento en que eso se sumó y facilitó la puerta para que entrara Vergara y quisiera lo que hizo pues verdad porque los perdedores decían pues ¿cuándo demón les voy a ganar? y luego con un contrato como el que acaban de hacer pues ¿cómo les gano? entonces pues que se venda y que venga Milana y que vaya a la tisnada todo lo demás y así fue como pasó pues verdad y te digo yo no me arrepiento no me arrepiento de lo que ha pasado me ha tocado vivir son muchos años nos ha costado sangre sudor y lágrimas y dinero pero no me arrepiento no me arrepiento yo me muero con la mía y estoy convencido de que hice lo correcto y lo debido si no salen las cosas como yo quiero pues cuando menos a la vida le voy a proponer lo que a mí me corresponde proponer y ya sabrá la vida si me lo concede o no o hasta dónde me lo concede pero yo propongo gente que estaba con ustedes después las vimos del otro lado yo doy nombres como los das tú Jorge Alarcón sí de repente era una gente que estaba luchando con ustedes y de repente lo vimos ya trabajando al lado de Vergara sí sí pero eso fue ya cuando realmente cuando se presentó Vergara él ya era parte del equipo de Vergara él estaba ya en Costa Rica si no recuerdo mal sorpresa y estaba trabajando con Vergara en no sé qué proyecto entonces no no es nada extraño pues verdad no yo te hablaría más bien de un Dago Esponda claro que estaba con nosotros que era tesorero que dijo yo voy a poner mi certificado arriba de mi chimenea yo no vendo y al día siguiente no pues sabes que ya vendió ¿cómo? sí pues así fue así de sencillo y como él hubo varios pues de la misma mesa directiva y pues ni hablar pues verdad gente que llega y me decía sí me llegaba por ejemplo este soltero y me decía pues es que mi papá me dice o cualquier otro o Rodolfo Rivera el Rubí sí claro pero es que mi tío claro don Carlos sí él era el patriarca claro decía bueno pues él dice que por acá y yo tengo que hacer eso claro pues bueno pues adelante no te preocupes pues verdad cada quien es dueño de su decisión ¿hay futuro? a ver Paco después de 20 años de lucha y ver que estamos atorados donde mismo sí ¿hay futuro? o la verdad es que no hay futuro bueno mira yo creo que sí hay desde el punto de vista jurídico legal desde el punto de vista que estamos en México y que aquí se usan las malas artes y más en lo jurídico tanto de tráfico de influencias como mordidas y todo tipo de cochupos pues eso te diría que no no hay futuro ¿por qué? porque mientras estemos en México y las leyes estén como están y los jueces determinan quién tiene la razón en función a su interpretación de las leyes entonces te deja pues totalmente en desventaja por cuando tienes enfrente a alguien poderoso como es en nuestro caso pero vuelvo a lo mismo nuestro amor propio nuestra convicción de ser quien soy de saber cómo actuamos pues eso eso no lo podemos eso no se pierde aunque llegáramos a vender eso no se pierde porque eso eso fue lo que nos deja marcados pues y por eso estamos donde estamos el ser dueños del Club Guadalajara en una zona privilegiadísima de la ciudad en Providencia el ser dueños de unas instalaciones de Verde Valle que cada vez van incrementando su plusvalía y del 30% de las acciones del Estadio Jalisco no vendieron demasiado barato Paco Cárdenas pero claro claro además te faltó aunar allí los terrenos de la gigantera claro la gigantera que yo compré claro la gigantera al lado de Verde Valle sí que a mí me tocó está Verde Valle está la gigantera y en medio está la escuela de Vergar exactamente y bueno todo eso si tú lo sumas pues bueno Vergara vendió en 30 millones de dólares los terrenos de Colomos hasta donde yo sé correcto y nunca he visto la escritura ni mucho menos pero bueno es lo que se dice y no le falta razón eran 5 hectáreas en López Mateos y Colomos y se está bueno claro sí y claro yo entiendo que era muy caro cada tiro de esquina que mandaban en la tolan claro sí era costoso pero tienes que remortar a la historia o sea no puedes poner todo nada más en pesos y centavos sino que ahí habían estado el campeonísimo ahí habían tirado tiros de esquina desde Juan Jaso había metido Salvador Reyes cualquier cantidad de goles en fin lo que te cuente es poco pues eso lo tienes que poner en la balanza y eso no lo puedes comprar con dinero ni tampoco Vergara lo puede hacer ni lo ha podido repetir y yo creo que jamás lo va a poder repetir porque bueno para empezar él ya se murió entonces ya es imposible que lo haga ahora está Mauri yo no le veo ni siquiera la intención de aprender lo que es el fútbol no le veo ganas ni le veo entusiasmo por hacer lo que está haciendo sino que lo hace en contra bueno no en contra pero a pesar de que no quiere hacerlo pues está ahí como de a fuerzas y así las cosas pues tú sabes que no no funcionan bien ahora está armando una estructura empezó bien el equipo en el torneo aunque yo no lo sigo muy de cerca porque le perdí a afición pero pues si me doy cuenta que está arrastrando la cobija y que acaban de meterle 3-1 un equipo que nunca debió haberle ganado pero pues bueno claro también el deporte así es pero para mí habla de una mala administración en lo deportivo inclusive Paco da la impresión de que bueno este cambio de Guadalajara generó también un cambio en el estatus del aficionado hoy día no es el mismo estatus del aficionado que le va a Chivas que conocimos tú y yo en el estadio Jalisco y en Colombo al aficionado que le va a Chivas hoy en el Acron si yo no lo conozco porque nunca he puesto un pie en el Acron ni lo voy a poner jamás vaya no fui ni siquiera al concierto de Paul McCartney que me encanta pero bueno este entonces no sé realmente yo tengo la percepción de que es un aficionado más elitista es un aficionado que por eso quitó alejó el equipo de la afición del pueblo de la gente de a pie de la gente que entraba a la cancha Colomos cuando abríamos la puerta y que llegaban en bicicleta o llegaban en camión y se metían a ver a sus ídolos y los tenían ahí a dos metros y podían pedirles autógrafo o gritarles lo que quisieran y ahora no esto ya se alejó Verde Valle pues se cierra la puerta pero mutó para mal en mi opinión claro y obviamente que la gente joven que nos escuche que esto es lo único que ha conocido no va a entender por qué lo digo yo pero a mí sí me tocó conocer las dos caras de la moneda agradeciéndote que nos hayas acompañado te tengo que preguntar esto Paco ¿llegará algún día a este a el juicio a un fin? yo te lo digo sinceramente yo pienso que no Paco Cárdenas bueno mira si definimos fin como una sentencia definitiva exacto pues puede ser que no puede ser que no en mi opinión ya llegó al fin porque ya tenemos una sentencia que claramente dice que lo que se hizo es ilegal y una ilegalidad produce ilegalidades exacto o sea yo te vendo un coche robado aunque se venga con factura pues el coche sigue siendo robado bueno acá es lo mismo en ese sentido si ya se acabó lo que pasa es que después de que el tribunal que nos dio esa sentencia empezamos a pedirle cosas y nos la empezó a dar como consecuencia de su decisión llegó el momento que inexplicablemente para nosotros empezó a tomar decisiones contrarias a su sentencia a su propia sentencia por eso estamos pidiendo que la Suprema Corte intervenga pero la Suprema Corte no tiene ganas de hacerlo Paco ni modo que a ver eres gente de de negocios de toda la vida ni modo que digan oigan pues vamos a tumbar Midtown ¿estás de acuerdo Paco? puede ser sí yo estoy de acuerdo porque incluso nos lo dijo un magistrado oye es que el mal menor yo le dije ay cabrón en qué artículo viene eso ¿verdad? claro para conocer la constitución pero bueno también lo entiendo no me aparto de la realidad yo creo que aquí no obviamente que ni lo vamos a derrumbar ni vamos a quitarlo pero sí deberían de darnos a nosotros a la asociación civil legítimo propietario del terreno de ese predio pues deberían de darnos a nosotros un dinero claro y ese es a donde podemos llegar con la sentencia pero bueno vamos a ver este estamos seguimos en la lucha seguimos el juicio sigue Paco Cárdenas bueno el juicio ya se acabó siguen recursos que estamos consecuencias pues sigue la lucha sigue la lucha para que de alguna forma lo que se dictaminó en primera instancia se ejecute así es porque tú lo decías hay un dictamen no ejecutado una sentencia exactamente no ejecutado sí sí y nos empezaron a dar pero después el propio tribunal empezó a actuar en contra de su propia sentencia ¿por qué? pues nada más porque estamos en México Paco pues agradecer el mundo del cine ya se acabó no pues ya los pinches ya no bueno pues mira ese es otro tema que también es apasionante nosotros yo vendí el cine del bosque porque pues bueno yo veía venir un panorama muy complicado con los grandes con las cadenas claro y me salvé del COVID además que yo quiero imagina todos los años cerrados ¿qué haces? y pagando nóminas y todo pues no 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 afortunadamente vendimos y este y bendice a Dios es una pasión también esas son de las cosas yo a mí me gustan todas las cosas que me apasionan claro aunque no sean redictuables claro pues no pero en la vida no nada más es dinero hay que convicciones y yo la verdad tengo que reconocerles a los ladrón de Guevara a ti que yo pensé que en algún momento iban a claudicar o que les iban a llegar al precio y mira veinte años después Paco aquí estamos ahí los veo montados todavía peleando aquí estamos sí señor sí señor y bueno como tú dices pues somos gente auténtica pues ¿verdad? y que estamos convencidos de lo que estamos haciendo y luchando hasta donde Dios nos dé las fuerzas Paco muchísimas gracias por habernos acompañado de veras te lo agradezco mucho hombre al contrario tú sabes que estoy al alcance de tu teléfono cada vez que se ofrezca lo sé Paco Paco Cárdenas presidente de la de la AC de Chivas así es del Club Deportivo Guadalajara AC AC Club Deportivo Guadalajara AC nos vemos la próxima